Saludos y sean bienvenidos una vez más al canal. Esta entrevista será un tanto diferente a las anteriores porque el creador del canal y la creadora de contenido del canal vamos a estar entrevistando a un nuevo compañero que padece o que ha padecido de bromidrosis. ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué se siente tener bromidrosis? ¿Qué se siente sudar con mal olor? Bueno, es un tema muy complicado. Es muy difícil de manejar, pues lógicamente es algo que incomoda. Estamos pues como en una sociedad en la que estamos acostumbrados a estar pues en una zona como de confort. Y pues cuando tú sufres de algo que te hace ser diferente y te dificulta de pronto estar en ciertos espacios de una manera normal pues se convierte como en una dificultad notoria. En mi caso, pues yo comencé a padecer la bromidrosis desde hace muchos años, la sudoración y el mal olor. Lo descubrí en la adolescencia y desde ahí pues fue un tema muy complejo en los espacios educativos, laboral, social, familiar y personal. Y pues es un tema muy complicado de llevar. Luis, ¿cómo supiste que tenías bromidrosis? Ok, como a los 14 años en el colegio en el que estaba una profesora se me acercó, se eligió como otro compañero y a mí y nos dijo que parecía que los dos olíamos mal. Yo no le tomé como mucha importancia al tema, pues la verdad como que no entendía muy bien de qué estaba hablando de esta profesora. Y luego al encontrarme con un primo, un día cualquiera que salía del colegio, el primo me dijo, uy, hueles bastante mal. Sería bueno que uses como un desodorante o qué desodorante estás usando porque hueles muy mal. Y ahí comencé a descubrir pues que había como una dificultad que yo no notaba, no se me hacía muy obvio de viviente y que otras personas sí comenzaron a notarlo y pues que les parecía molesto. En el salón en el que estaba estudiando siempre tenían un atomizador en spray de olor y pues eso como que ayudaba un poco como a contrarrestar como esa dificultad del olor y pues comencé como esa forma a darme cuenta que sí, evidentemente algo diferente en mí estaba pasando. Bien, ¿es ocasional o frecuente la bromidrosis en ti? Es frecuente, frecuente es todos los días, todos los días en algún momento se presenta pues esta dificultad o el mal olor. Lógicamente cuando hace mucho más calor pues es peor o también cuando hace mucho frío cuando de pronto tengo mucha ropa encima o cuando de pronto estoy muy nervioso o cuando también de pronto tengo contacto con otras personas se empeora mucho más la situación y es más difícil de sobrellevar y se presenta de una manera más notoria. Cuando uso también de pronto ropa oscura cuando de pronto estoy mucho tiempo sin poderme como asear o cambiar de ropa entonces pues ahí es mucho peor. Yo lo que intento siempre es pues cuando siento el malestar o el mal olor es hacer varios baños en el día o hacer limpieza principalmente de las axilas e intentar como estar tranquilo, ¿no? Para mí es muy importante tener paz mental y pues esto me ayuda muchísimo como estar tranquilo. Luis, ¿cómo es interactuar con la gente estando sudando y oliendo mal? Bueno, este tema es bastante difícil. Yo pues de un tiempo para acá lo que he intentado hacer es socializar como con un grupo de amigos muy cercano de vez en cuando conozco nuevas personas pues por el trabajo o por gustos o por demás digamos que situaciones de la vida pero pues lo que intento es como limitar el tiempo de contacto con las personas es decir, puedo estar en contacto con ellos algunas horas y intento como de pronto que esos espacios en los que tenga contacto con los demás sean durante un tiempo específico y que no supere, digamos, ese tiempo es decir, que no sean muchas más horas o que no sea todo el día o que no sea un contacto de todos los días sino que intento como como limitar un poco el contacto para poder sentirme como un poco más tranquilo claramente pues cuando sé que voy a estar cerca de alguien los nervios aumentan y eso hace que la sudoración y pues también la presentación del mal olor aumente y esto pues es como una situación que a lo largo del tiempo se va desarrollando pues que no es muy agradable y es el tema de estar indispuesto cada vez que tú sabes que algo feo va a pasar cuando tienes contacto con las otras personas el hecho de poder que la otra persona pueda sentirte o sentir tu olor pues es bastante complejo y bastante difícil de manejar ¿Cómo te ha ido en tu trabajo actual o en los trabajos anteriores que has tenido teniendo bromiterosis? Ha sido complejo ha sido complejo y pues ha sido ha sido un poco difícil de manejar en los trabajos pues yo lo que he intentado hacer es buscar espacios donde pueda pronto cambiarme de ropa o o asearme en esos espacios he intentado también como estar en lugares donde pues me siento tranquilo y pues hay momentos en los que a pesar de que no he tenido la posibilidad ni de asearme ni de cambiarme de ropa pues es bastante complicado yo siento no sé pues creo que cada persona tiene una percepción diferente como de su dificultad y pues puede ser que se presente de una manera diferente pero lo que yo siento más que en el cuerpo puede estar en el cuerpo lo que siento son los espacios en los que estoy en los que transcurro si estoy en un sitio cerrado o en un salón y ese salón no tiene ventilación o a pesar que tenga ventilación yo siento que ese espacio está lleno de un olor de algo como si fueran esporas en el aire que están llevando olor de un lado para otro y en algunas ocasiones he hecho el experimento de salir del espacio durar algunos minutos y volver a ingresar y si existe precisamente un olor distinto y eso es lo que de pronto me ocasiona más molestia de no poder que el olor no se focalice solamente en el cuerpo sino que pareciera que se saliera el cuerpo y se quedara como en el ambiente eso es lo que en mi caso me causa pues mayor malestar y mayor dificultad en algún en algún trabajo o en su momento todo lo que hice fue colocar como un dispensador de aroma enchufado a un a un átoma de corriente y servía pues como para camuflar relativamente el olor pero pues igual digamos que al final terminaba mezclándose el olor del aroma del ambientador y pues el mal olor por decirlo entonces al final pues siempre siempre se presenta como un olor allí notable y pues molesto Luis tienes familia y que opina tu familia al respecto sobre que tengas glomidrosis sí tengo familia cercana pues digamos o nuclear yo tengo esposa y hijo pues yo muchas veces he hablado con mi esposa de la situación con mi hijo pues aún está muy pequeño no he tenido pues la oportunidad y no lo no lo he hecho por lo que considero que no es el momento indicado y pues otra familia un poco más distante que no vivo con ellos primos tíos abuelos bueno padres y ellos entienden la situación y bueno en algún momento por una situación de tristeza muy profunda me vi en la obligación de hospitalizarme y en esa hospitalización pues logré como comentarles a ellos que había una dificultad se podría decir metabólica o o una dificultad digamos que me ocasionaba gran malestar y que no me dejaba poder tener una vida relativamente normal dermatológica una dificultad dermatológica y pues lo han entendido son tolerantes al tema saben que es una condición pues difícil de difícil manejo y han logrado como poco a poco comprender que que pues deben actuar como con respeto con el tema y no se hacen comentarios de pronto alusivos a la situación o a la dificultad y más bien he sentido pues respaldo de ellos y como respeto tanto de mi familia cercana como de mi familia pues un poco más alejada tus amistades se han llegado a alejar de ti por tener bromidrosis yo creo que no tanto las amistades cercanas sino de pronto personas que uno conoce que no son totalmente totalmente cercanas o o muy digamos que muy muy conocidos pero pues que si uno a lo largo que va pasando el tiempo como que termina llegando como a a estas personas o a estas personas a a mí igual puede que ellos no se alejen pero pues esta situación o esta dificultad no es fácil de sobrellevar y muchas veces para poder como sobrellevarla o para poder afrontarla pues lo que yo hago es como tener espacios propiamente míos en los que puedo estar como tranquilo con las personas más cercanas que están a mi alrededor o momentos en los que puedo estar también solo que me permiten como esa sensación de paz y tranquilidad entonces no creo que tanto que las demás personas pues como que se alejen sino que yo creo que en su momento cuando he notado que hay como algún tipo de fastidio malestar o incomodidad lo que yo hago es como alejarme si no es algo indispensable ese contacto si no es esencial o indispensable lo que yo hago es más bien tomar la decisión de estar como un poco apartado de las personas que conozco y pues que no son muy cercanas actualmente tienes la bromidrosis controlada pues como tal controlada pensaría que que no pensaría que es más bien un tema que en algunos momentos es menor no es muy visible y en otros momentos si es más notorio pues en ese caso creo que hay situaciones en las que puedo estar como un poco más tranquilo que se podría decir que pues más o menos se puede controlar pero hay otros momentos en los que es más difícil y es mucho más complejo entonces cuando he tenido que trabajar digamos todo el día hasta ciertas horas el olor y la sudoración es controlable es decir no se presenta pues un olor significativo o una sudoración significativa desde que no tenga contacto con las otras personas cierto o desde que pueda tener como un espacio en el que no haya mucha gente y pueda estar tranquilo y luego de cierto momento es decir podemos decir que si trabajara de 8 a 5 de 8 a 12 a 1 de la tarde está bien es tolerable se podría decir que se controla pero ya después de ese horario de 1 de la tarde a 5 de la tarde pues es mucho más complicado eso significa que a medida que van pasando las horas siento que es más difícil controlar la situación y se comienza a presentar de una manera pues más evidente el olor y la sudoración entonces hasta cierto punto puede estar controlada unas horas pero ya de un cierto tiempo hacia adelante ya se sale la capacidad de control de la situación Luis ¿qué le dirías a alguien que también tenga o padezca de bromidrosis? ok bueno esta pregunta me gusta mucho yo lo que lo que le diría a una persona que padezca de bromidrosis o de hiperhidrosis es que no están solos primero que todo no están solos en el mundo somos muchas personas que padecemos de este tipo de problemas es de pronto muy difícil poder encontrarnos o reconocernos a lo largo como del tiempo o digamos que de los lugares pero en muchos lugares hay muchas personas o padeciendo situaciones muy difíciles con la bromidrosis con la hiperhidrosis o también personas que ya han logrado como aceptar la situación y poder manejarla no es tampoco sencillo pues encontrar hablar con otras personas de este tema porque pues es un tema vergonzoso pero poco a poco en mi experiencia he podido conocer gente maravillosa que que tienen esta dificultad y que y que han podido como llevar una vida relativamente normal mi consejo para las personas que tienen bromidrosis y hiperhidrosis es si se puede también si se puede tener una vida tranquila si es posible tener una tener calidad de vida y una vida digna si es posible hacer muchas cosas y cumplir metas que se han soñado y que uno piensa que están muy lejanas si es posible pero es necesario primero pues intentar como adaptar nuestro mundo a esta situación poder hacer lo posible para que nuestro entorno como que se adapte a esta dificultad y tener mucha mucha calma mucha calma para poder afrontar esas dificultades día a día yo pienso y soy muy partidario que nuestra enfermedad y pues nuestra esta esta dificultad que tenemos como la bromidrosis y la hiperhidrosis la la sobrellevamos día a día es decir el lunes tenemos bromidrosis y podemos hacer las cosas que queramos y es posible que nos va a ser muy difícil pero ya después de lunes está el martes y cuando logramos después pasar al miércoles y después al jueves y al viernes nos damos cuenta que cada vez si podemos construir una podemos construir una vida y que y que vamos como subiendo esos escalones que a veces uno piensa que nunca va a lograr entonces si es posible si se puede es una batalla difícil pero pues igual existimos muchas personas que estamos para apoyarnos como los anfitriones que están en este momento realizando la entrevista y muchas personas que han investigado sobre el tema y que han aportado información en redes sociales canales de youtube y otras fuentes de información que también nos han ayudado como a a estar un poco más tranquilos y a tener una vida mejor por último Luis que le dirías a la gente que se burla humilla a las personas que padecemos esta condición bueno yo les diría o más más bien yo pensaría que no no hay que decirles nada no es no es nuestra obligación de pronto sensibilizar y trabajar sobre las otras personas para que nos entiendan o entiendan que existe una dificultad pensaría que el trabajo está en cada uno de nosotros como personas que tenemos bromidrosis y perhidrosis es muy difícil cambiar el entorno en el que estamos y es casi que imposible cambiar a las otras personas no es posible y hacer entender también a otra persona que tenemos una dificultad pues hasta cierto punto cuando la persona de pronto te quiere y te estima servirá pero cuando no no le importará entonces a veces es mejor es mirar hacia adentro mirar hacia nosotros mismos mirar hacia 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 qué es lo que nosotros podemos hacer para que para que podamos vivir mejor y nosotros comprendamos que es una situación que está allí pero que podemos manejar y que podemos sobrellevar a otras personas pues les diría que sí pues hay hay una dificultad dermatológica que existe que es muy difícil de llevar y pues que ocasiona infinidad de dificultades emocionales pero me parece que es más importante el trabajo es que hacemos cada uno en nosotros mismos y cómo podemos nosotros como aprender a entender que a pesar de tener esta condición podemos ser felices Luis muchas gracias por permitirnos realizarte esta entrevista bienvenido nuevamente al canal y muchas gracias a todos los suscriptores y visitantes del canal por ver esta entrevista que pasen un buen resto del día y compartan esta entrevista en sus redes sociales y con gente que ustedes crean que lo necesiten un prog束 a todos que lo necesiten es saber y que lo necesito que lo necesiten ya